se viene atento un vídeo de dos minutos esto lo ha subido la cuenta de navi creo que era no no si navi vale atento vais a flipar vale cuando está el roster de navi comenzando con el vídeo se coge los palillos y aquí creo que ya está empezando un poquito cómo va la cosa esto es muy rollo japon yo estoy flipando flipa hasta mí a soco ni te que ir o soco ni te que ir ok Déjame escribirlo A tener roster japonés Solo el roster de Rejek Se ha ido Se ha ido el roster de Rejek Y Nabi ha aprovechado la oportunidad Y se han pillado a Han pillado este roster tío ¿Estás listo para la próxima temporada? Estoy listo ¡Vamos! Absolutamente barbarico tío Absolutamente maravilloso O sea, Nabi Representando En Japón tío, en Asia La cosa es que no sé Si van a tener también, no sé porque no sigo a Nabi la verdad No sé si van a tener También roster en esta región En EMA O en otra Es un pedazo de anotación La cosa es que también Con toda la gracia esta Rejek ha filtrado esto A la una A la una Rejek ha filtrado ¿A qué equipo se iban tío? A Chappi y Levi que permanecen en la división de Brawl Stars Se han transferido a Nabi Y Memi ha decidido irse Debido a la expiración de su contrato Como resultado, nos gustaría informarles que la división de Brawl Stars Será suspendida Apoyándolo, ¿vale? Y aquí se ve la imagen Y se ve a Levi y a Chappi Que se traspasan a Nabi ¿Vale? Memi busca un equipo Bueno, esto lo han subido a una Y por el rol What is this leak, bro? O sea que ¿Por qué? ¿Por qué han filtrado el equipo, tío? Han filtrado el equipo Y luego a la una y siete Ha subido el vídeo Porque ya obviamente se ha filtrado Espectacular, ¿eh? A los siete minutos han puesto, tío Porque dicen Coño, pues ya aquí se ha filtrado Ya lo ponemos, ¿no? BC Gaming Dentro de Bea ¿Vale? Vais a ver cuál es el roster Porque lo tengo por aquí Veremos, veis cómo le va a este año Ya sabéis que Que el año pasado Pues BC Gaming Aprovechó la oportunidad Y se pilló al roster chino Llegaron al LCQ Y dieron un espectáculo Fue espectacular Tanto la screen como las partidas Fueron increíbles No demostraron totalmente el nivel Pero pusieron algunos Algunos equipos los pusieron Un poquito contra las cuerdas, ¿no? Este año, bueno Pues tienen representación en EMEA No sé si van a tener representación En otra región Ya sabéis que se pueden tener Dos equipos O dos en la misma región O uno en una región Y otro en otro Así que veremos a ver, ¿no? BC Gaming Venido a BC Estamos felices de presentarles Nuestro nuevo equipo Profesional de Brawl Stars El equipo está registrado Con el nombre BC Juego Manager Shoto Creo que ya lo conocéis Un chaval que lleva muchísimos años Francés Analista Español Que es Ben Lo cual Locura Porque creo que ganó un premio En 2021 A uno de los mejores analistas Los jugadores Mewtwo Tonzi Y Salti Salti Bueno, creo que lo conocía Estaba en Sampi Creo que era Si no recuerdo mal El nombre antes Era Sampi Y también estuvo en MR2 ¿Vale? En la SA de MR2 Era Salti ¿Vale? Tonzi y Mewtwo Obviamente, pues bueno Cada uno de sus países correspondientes Y es una locura Esto es un... Un equipazo Es un equipazo No al nivel ¿Vale? De Totem O de SK O de Team Queso y tal cual Pero es un equipo que es Mata gigante Un equipo mata gigante Ya sabéis lo que es, ¿no? Es decir, un equipo que puede estar perfectamente En el Top 20 Y llevarse al Top 1 De Mea ¿Vale? O puede estar perfectamente en el Top 8 Esto es un locurón ¿Vale? Un pedazo de pepino de equipo Y bueno, espero que les vaya muy bien Y... Ya veremos, ¿no? Queda... Un mes Un mes queda para... Para ver los clasificatorios ¡Gracias!